Venga, un bici, nos vamos. Las tormentas de soledad, ¿dónde ha quedado mi libertad? Un día me sopa de continuar, viviendo en un sueño que no durará. Escapando ya de mi ser. Las tormentas de soledad, ¿dónde ha quedado mi libertad? Las tormentas de soledad, ¿dónde ha quedado mi libertad? Nada de cuentos ni de palabras, solo la vida y tu mirada. ¡Vamos! Escapando ya de mi ser. ¡Au, cacao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.